Hola Carlos, buenos días, preguntarte, primero que nada te saludo con mucho gusto, te pregunto, ¿coincides con quienes dicen por posición en la tabla, por el estilo de juego, por los mismos puntos, por el empate aquí en el TCM en la jornada 14, que este es el duelo más parejo del repechaje? Buenos días, igualmente mucho un saludo. Mira, lo único que te puedo decir es que el partido que tuvimos aquí en el TCM fue muy intenso, fue un partido que no nos fuimos del todo contentos porque no sacamos los tres puntos, pero nos quedamos conformes con el funcionamiento del equipo. Sabemos que Pachuca es un equipo dinámico, es un equipo que también propone y bueno, estamos completamente enfocados en analizar bien ese partido para ver los errores que tuvimos y que podemos de cierta forma arreglar y obviamente salir con toda la mentalidad aprovechando este tiempo que tenemos para trabajar y pasar a la siguiente fase. Beto, Beto. Que onda Carlos, oye, precisamente por ahí va mi pregunta, si consideramos lo que pasó aquí en el torneo regular entre estos dos equipos, esperamos un muy buen partido de propuestas similares incluso, ¿no? Claro, bueno, ya lo había dicho, lo he dicho siempre, estos partidos son completamente diferentes a lo que se juega en el torneo regular, obviamente y más siendo a 90 minutos nada más, ¿no? Entonces, por lo que vimos, yo sí siento que va a ser un partido muy dinámico, un partido con mucha propuesta de las dos partes, pero nosotros estamos completamente, y como lo hemos hecho todo el torneo, enfocados en nuestro fútbol, en ser determinantes, en cerrar espacios, en proponer, en manejar el ritmo del juego y obviamente poder ser certeros desde el principio del partido para poder controlarlo después. ¿Lauro? Gracias, buenos días Carlos, me pregunto iría, ¿cómo se están preparando, Carlos, para este duelo, debido a que pues van a pasar casi un poco más de una semana sin ver actividad? Y también, ¿cómo están previniendo y trabajando el protocolo COVID en lo personal, tú, en lo personal de los jugadores, para evitar contagios y evitar que eso también les termine pasando para que una, gracias. Claro. Mira, pues nosotros siempre trabajamos de la misma manera, realmente, o sea, estudia, se analiza el rival, pero nuestra forma de trabajar en la semana ha sido, pues prácticamente es muy similar todo el torneo, ¿no? Son entrenamientos intensos, son entrenamientos específicos, entonces no hay por qué variar tanto, si analizamos lo que nos ha fallado o algunas jugadas que a lo mejor hayamos podido decidir diferente, pero no hay una variedad así muy grande que tú digas, cambiamos algo esta semana para el partido, ¿no? Como lo menciono, siempre nos enfocamos en nuestro fútbol, en lo que nos pide Guillermo, porque sabemos que a lo largo hemos propuesto, hemos mantenido el ritmo y los rivales lo sufren de cierta forma. Y bueno, con respecto al COVID, ahora y desde que empezó todo esto, hemos estado con protocolos aquí en el TCM, llegamos y nos tomamos temperaturas, pero ahora más que nunca yo creo que es muy importante que todos, bueno, nosotros como jugadores, obviamente todos en casa, realmente nos mantengamos en casa, ¿no? Lo menos posible, a lo mejor antes por ahí podías llegar a pedir algo, ¿no? De comida para que te llevaran a la casa, ahora sí intentar evitarlo, porque no sabes realmente, digo, sé que los restaurantes y todo tienen las medidas de sanitización implementadas, pero nunca realmente sabes si por ahí puede pasar y ya estás regalando, pues, digo, te das positivo y no sabes si a la semana, a los 15 días, cuánto tiempo puedas estar fuera y este es un momento determinante para nosotros. Entonces, mantenernos en casa, cuidarnos, usar el tapabocas, lavarse las manos, usar el gel y todo esto, obviamente, también cuidando a la familia de por medio. Fernando, Fernando. Gracias, Carlos. Buen día. La semana pasada nos decía Cebedo que era importante tener el repechaje en casa. ¿Esto lo toman ustedes como ventaja? Pues, no es ventaja, pero simplemente uno es, bueno, hemos hecho muy fuerte el TCM a lo largo de la historia, a lo largo del torneo y Santos juega muy bien aquí. Entonces, fuera de eso también dejas a un lado el tener que viajar, el tener que moverte, avión, camión, etc. Entonces, trabajas toda la semana en la casa, estás en tu estadio, pues, te diría, estamos con la gente, pero, bueno, por lo obviamente el COVID no se puede, pero de cierta forma sabes que estás aquí y la gente está contigo apoyándote desde casa. Entonces, no lo quiero determinar como ventaja, pero sí es determinante en cierto aspecto. Bueno, Orlando. Gracias, Carlos. Buenos días, Emilio. Buenos días para todos los compañeros. Emilio, a una semana que empieza esta repesca, ¿qué preocupación o qué ocupación tienen en la interna de Santos que les pueda, este, que tengan que trabajar para que no les afecte en el próximo partido dentro de ocho días? ¿Qué es lo que a la interna les preocupa, les preocupa hacer? Bueno, pues, obviamente tener el balón, ¿no? Como ya lo mencionaba, Pacho, que es un equipo dinámico, es un equipo que nos vino a jugar aquí. También tuvo bastante propuesta en la presión, en poder mantener nuestro ritmo de juego, que es bastante alto. Entonces, tener el balón, controlarlo, ser determinante en las jugadas, saber cuándo presionamos completamente, cuándo por ahí a lo mejor si el equipo tuvo varias jugadas seguidas, cuándo poder respirar para mantener el mismo nivel y el mismo ritmo, ¿no? Entonces, pues más que eso es trabajar toda la semana. Como lo mencionó, seguir haciendo lo que venimos haciendo, que ha estado dando resultados, estar completamente enfocados, mentalizados, concentrados, todos los compañeros, todo el equipo, porque es un partido determinante y es un objetivo para nosotros el clasificar a la siguiente fase. Oye, Carlos, vuelvo a preguntarte sobre lo que acabas de decir. Pasar a la siguiente fase, ¿es una obligación? Es decir, el haber alcanzado este juego de repesca, se consigue un objetivo, pero ir un pasito más adelante me parece el mínimo para un equipo como el de Santos, ¿no? Claro. Digo, como lo menciono, desde el principio del torneo uno se planta objetivos, tanto personales como grupales. Y dentro de los grupales siempre era clasificar. Obviamente este torneo, por las modificaciones que tuvo, te daba este, de cierta manera, colchón, ¿no? Que si no estabas dentro de los ocho, podías alcanzar ahí un repechaje. Pero bueno, dadas las circunstancias y cómo se dio el torneo, fuimos no modificando, pero sí adaptándonos a las circunstancias dentro de la tabla. Finalmente creo que logramos nuestro objetivo más cercano, que era estar dentro de los primeros ocho, ya que matemáticamente estar dentro de los primeros cuatro no era posible. Y obviamente ahora nuestro siguiente objetivo es pasar a la siguiente fase, ¿no? Sabemos de la calidad, sabemos de la jerarquía que tiene Santos, y es lo que estamos intentando plasmar. Lograr este paso a la siguiente fase es, diría, un escalón, porque estamos pensando plenamente en el campeonato. ¿Alguna más, señor? Si no hay más preguntas, estamos presentes a los esperados.